Te regalaré Todo lo que sé y no sé Te daré también Todos los barcos y los pájaros que hay Dentro de mí para que puedas navegar Y volar conmigo Ven Quiero que veas el cielo desde el mar Quiero que veas el mar desde el cielo Y desde el cielo el mundo como es Te regalaré Más que los barcos y los pájaros mi fe Mis pensamientos, mi horizonte, mi verdad Una razón para vivir Y te amaré Por todas las mujeres que jamás amé Por todos los hombres que nunca te amaron Mientras te amé Te amaré No No serás una reina, mi bien No construiré un palacio para ti Más tendrás todo lo que vive en mí Te regalaré Te regalaré Mi soledad, mi rebelión, mi juventud Mi transparencia, mi canción, mi libertad Todo lo que sé y no sé Y te amaré Y te amaré Por todas las mujeres que jamás amé Por todos los hombres que nunca te amaron Mientras te amé Te amaré Te regalaré Te regalaré Más que los barcos y los pájaros mi fe Mis pensamientos, mi horizonte, mi verdad Una razón para vivir La, 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 la